Otros 365 días para ser más culto. Día 3, semana 26. Música. Johnny Cash. Johnny Cash fue el fuera de la ley primigenio de la música country. Antes de su debut, el country solía ser un asunto amable, cuyo máximo exponente era la profesionalidad de los artistas de los discos de Nashville. Cash, con sus letras belicosas y su vida personal escabrosa, lo cambió todo. Nacido en Arkansas, Cash inició su carrera en 1955 en Sun Records, el legendario sello de Memphis, que también contrató a Elvis Presley. Cash y su banda grabaron los incluidas dos canciones que quedarían asociadas a él durante toda su carrera, Folsom Prison Blue y I Walk the Line. Ya en la década de 1950, Cash cultivaba su imagen de hombre de negro, embutido en unos trajes afiligranados y con sus botas de vaquero de Nashville para uniformarse enteramente de negro. Muy pronto rompió la mayor parte de sus lazos con Memphis al firmar un contrato con Columbia Records en 1958 y separarse de su primera esposa en 1966. Fue en la década de 1960 cuando la imagen y la conducta del proscrito de Cash alcanzó su punto culminante. Su problema con el abuso de sus cancias y su tormentosa relación con la cantante June Carter, con la que finalmente se casó en 1968, quedaron recogidos en uno de los mayores éxitos de Cash, Ring of Fire de 1963. Carter compuso con él la canción que aludía a la batalla de Cash con el alcohol y las drogas. Fue detenido en varias ocasiones, pero a menudo por faltas un tanto extrañas como cortar flores en una propiedad privada. De todos modos, al final Cash fue a la cárcel, pero no para cumplir condena. Fue a dar un concierto. Los internos de la prisión de Folsom y idolatraban desde hacía mucho a Cash y adoptaron como himno su Folsom Prison Blues. En 1968, dio entre los muros de la cárcel un concierto que se grabó para su clásico álbum Johnny Cash at Folsom Prison. Al año siguiente, lanzó otro álbum en directo con mucho éxito grabado en la prisión de San Quintín, en California. Pero la imagen de forajido de Cash desapareció a principios de la década de 1970, cuando abandonó la bebida y cambió las pastillas por el redescubrimiento de la fe cristiana. Otros datos de interés. 1. Cash desapareció de la mirada pública en los años posteriores al concierto de San Quintín, pero volvió a adquirir notoriedad en la década de 1990 tras lanzar una serie de discos bajo la dirección del productor Rick Rubin. 2. El excéntrico éxito de 1969, A Boy Named Sue, el disco en directo de San Quintín, fue compuesto por el poeta infantil Shel Silverstein. 3. En 1990, Cash presentó un audiolibro con su lectura completa del Nuevo Testamento, que duraba 19 horas y se componía de 16 discos compactos. Gracias por ver y escuchar.